Amigos, estamos de regreso aquí en Este es tu casa y sin duda hoy es una fecha muy dulce, ya que a nivel mundial se celebra el Día del Chocolate. Este delicioso postre que nos encanta a muchos y que cabe mencionar que el que se produce en nuestro país está considerado como uno de los mejores del mundo por la calidad de nuestro cacao. Aunque se cree que consumirlo no es tan saludable, la próxima vez que pruebe un poquito de esta golosina es posible que no tenga que sentirse tan culpable, ya que a pesar de su mala reputación por causar aumento de peso o la aparición de acné, los expertos en nutrición lo asocian a una serie de beneficios para la salud. ¿Quiere conocerlos? Lo veremos a continuación. Amargos, dulces, cítricos, frutales, blancos, la lista es infinita. Estamos hablando del delicioso chocolate que cautiva millones de paladares en todo el mundo. Cada 13 de septiembre se celebra su Día Internacional y es una fecha que se originó desde 1995 por la Academia Francesa de Maestros Chocolateros para rendirle tributo a Roald D'A, autor de la novela Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Pero sabía usted que además de su sabor tan característico, este delicioso alimento tiene múltiples beneficios? Son muy, muy ricos en antioxidantes. También hay que saber que el chocolate nos da muchísima saciedad al ser un alimento que tiene un poquito de grasa, efectivamente, pero como siempre digo, las grasas no son malas, todo lo contrario, te dan muchísima saciedad. Así que para mí es un excelente alimento y bueno, no está contraindicado bajo ningún aspecto. Según los expertos, mientras mayor sea el contenido de cacao, como en el chocolate negro o amargo, más beneficios aportará a nuestra salud, como por ejemplo, ayuda a disminuir los niveles de colesterol, prevenir el deterioro cognitivo y a reducir el riesgo de problemas cardiovasculares. Otra de las propiedades que se le suele atribuir al chocolate es que es afrodisiaco o que nos da felicidad. ¿Qué tan cierto es? Bueno, generalmente está relacionado al tema de las serotoninas, entonces te genera un poquito más de energía y felicidad. O sea, realmente eso es. Pero es importante mencionar que su consumo debe ser moderado. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para adultos y niños, la ingesta total de azúcares no debe exceder al 10% de la alimentación diaria. Justo cuando hablamos del tema de porciones, siempre digo que el tema de las porciones es algo individual, porque no es la misma porción quizás para una mujer que para un hombre deportista. Entonces eso siempre es importante aclarar, quizás como un común denominador, si alguien está en proceso de perder peso y que no tiene mucha actividad física, lo ideal sería unos 10 gramos aproximadamente en el día. Todo depende de la porción que comamos el chocolate y evitar aquellos que tienen muchísima azúcar. Pero un pedacito de chocolate no nos va a afectar en nuestra salud. La especialista recomienda que para llevar una dieta equilibrada es preferible consumir los que tienen 70% de cacao o los que no poseen azúcar. Hoy, en su día, no pierda la oportunidad de disfrutar de los deliciosos chocolates que son producidos en nuestro país con cacao 100% ecuatoriano, que está comprobado que es uno de los mejores en el mundo.